A ella le gusta cuando me la robo Ella fue la que dijo que su marido es un palomo Y yo que no ronco Me la llevé Me la robé Esa es mala y yo la majé Ya me dañaste mi mente sana Te quiero volver a ver mañana Si se pasa de palomo tu marido Yo lo exploto a él y a todos sus panas Ya me enganché la cubana No le pare que son ronas Tú eres la reina orden y manda Yo soy tu Tony Montana Así es que me gusta cuando te pones puta En lo que yo te estoy majando duro Tú la gritas fumando la hookah Tú eres la mala que a mí me gusta Se va conmigo y no se asusta Porque se come entera la fruta Tú eres la mala, tú eres mi puta Tú eres la mala que a mí me gusta Se va conmigo y no se asusta Porque se come entera la fruta Tú eres la mala, tú eres mi puta Se mueve como una anaconda Tan loca que yo se la ponga Ella me dice que soy el Gretti Que la pone cachonda Es que yo tengo el menudo Pa' que ella no pase trabajo Contenta me lo pone duro Y yo rápido le doy pa' abajo Ella tira humo por la boca y la nariz Le subió la nota cuando se fumó la wig Ella es una chapi y lo capea pa' mí Tiene el culo grande y caminando tiene el swing A ella le gusta cuando me la rojo Ella fue la que dijo que su mari fue un palomo Y yo que no ronco Me la llevé Me la robé Esa mala yo la majé Ya me dañaste mi mente sana Te quiero volver a ver mañana Si se pasa de palomo tu marido Yo lo exploto a él y a todos sus panas Ya me enganché la cubana No le pare que son ronas Tú eres la reina, orden y manda Yo soy tu Tony Montana Así es que me gusta Cuando te pones puta En lo que yo te estoy majando duro Tú la gritas fumando la hookah Tú eres la mala que a mí me gusta Se va conmigo y no se asusta Porque se come entera la fruta Tú eres la mala, tú eres mi puta Tú eres la mala que a mí me gusta Se va conmigo y no se asusta Porque se come entera la fruta Tú eres la mala, tú eres mi puta Ella tira humo por la boca y la nariz Le subió la nota cuando se fumó la weed Ella es una chapi y lo capea pa' mí Tiene el culo grande y caminando tiene el swing A ella le gusta cuando me la rojo Ella fue la que dijo que su marido es un palomo Y yo que no ronco Me la llevé, me la robé Esa es mala y yo la majé Yo, Toxic Crowe La fucking máquina de hacer dinero Ajá, Complo Records En el beat, Big Trueno El Barón, La Insuperable Danny Punto Rojo La Sombra, Ramfi La fucking R El beat, Chromo X Ay, Genomo Tito A Yeah, no doubt El Barón, La Insuperable El Barón, La Insuperable El Barón, La Insuperable